ah es hora de llegada que se van a ir al local que se hace la sal y alivé y el otro como esa bueno conseguí toda la cosa en el puerto donde hace banana y cereales y galletas pan, croissant y resto de bruguer, agua y algo de la pan y entonces voy a aprovechar la cena y el almuerzo buen apetito estoy en la universidad burası universidad, ismiçre, jeneve de patates, aşağıda mikrobar o zaman, afiyet olsun, bugün de ücretsiz birazdan 1 saat sonra bizle kahvaltı, yani oradan oradan yemek yapacağız inşallah afiyet olsun salamu aleykangeli trabet esencial lo que esencial sabre salamu aleykangeli y el chocolate esto es el otro y con la cuillera se creen interesante que son de la pide estoy en el mercadito de ginebra y aquí me voy a agarrar la cosita que está en buena calidad frutas y verduras Buenas tardes, ahora estoy en la playa y encontré una cosa en el chale porque aquí es muy caro pero todo es de gracia la gente desperdió mucho de almacen de hoy en el chale Buenas, estoy en el aeropuerto y aquí tengo la comida de sobres que me dio en el camino y también de la basura y aquí y aquí y aquí y aquí y aquí dice y aquí y aquí y aquí la ecuador y aquí y aquí y aquí y aquí de la comida, de alguien de Armetto de Viva Viva Ecuador